Si tienes problemas en el negocio o no tienes empleo, además de que estás pasando una mala situación económica, esta es tu oración. San Martín Caballero es un santo muy aclamado del catolicismo y de algunas iglesias cristianas no católicas. Desde hace cientos de años se le considera y atribuye el nombre del santo patrón de las oportunidades y el trabajo. Es por esta razón que a San Martín Caballero muy frecuentemente se le puede observar en las entradas de los negocios, trabajos y establecimientos comerciales. Esto se hace con el propósito de venerarle y al mismo tiempo pedirle su patrocinio espiritual para que los negocios sean prósperos. Muchos fieles también le invocan para recibir de él el favor de contar con los sentimientos nobles y con un corazón caritativo. Miles de personas han dado fe y testimonio de haber recibido gran variedad de milagros de San Martín Caballero. San Martín Caballero en vida fue en soldado, un hombre noble, generoso, sereno y bondadoso con el prójimo. San Martín Caballero cuenta la leyenda que en un día muy frío, en su camino, San Martín Caballero encontró a un vagabundo en su camino y éste le pidió ayuda. San Martín Caballero, sin dudarlo, bajó de su caballo, tomó su espada, se quitó la capa y la partió por la mitad. San Martín Caballero, le dio la mitad de la capa al vagabundo y continuó su camino. En esa misma noche, en los sueños de San Martín Caballero, se le apareció Jesucristo y dijo, Esta noche no siento frío. San Martín me ha cubierto con su capa. Antes de comenzar, te pido que escribas amén en los comentarios, para que tu oración sea más poderosa. Y si puedas, déjanos una manita arriba, para que nos motives a seguir realizando este tipo de oraciones. Comencemos. San Martín Caballero, altísimo, glorioso y bendito Padre líder de la Providencia, Acudo a ti, para que intervengas, con tu poderosa ayuda. Para que me des e intercedas ante el Altísimo Padre, que todo lo ve y puede. Y me ayudes a atraer la riqueza, prosperidad, abundancia, fortuna y buena suerte en mi negocio. No me abandones, ni permitas que mi negocio se vaya a la quiebra. No permitas que mi negocio, que es el sustento de mi familia, se derrumbe. Y ninguna de mis más esenciales necesidades. Tráeme y guía a las personas, a que vengan y acudan a comprar, pagar y recomendar a mi negocio. Grandísimo y poderoso San Martín Caballero, haz que todo cuanto yo haga, o inicie, tenga buen fin. Y que por mi casa, se sienta la energía, de la abundancia, y en mi hogar fluya el oro y la plata. San Martín Caballero, tú que fuiste amado y amaste a Jesús, a María y al Patriarca San José. San Martín Caballero, cúbreme con tus aceites. San Martín, no me dejes fallecer sin los santos sacramentos. Y así como le diste la limosna a aquel anciano, otórgamela el día de hoy, por favor. Móntame en tu caballo, para poder hacer mis diligencias. San Martín Caballero, defiéndeme con tu espada, para vencer los obstáculos que me agobian en este momento. Arrópame con tu manto, para que mi cuerpo no sea dañado por el frío y las maldiciones. San Martín Caballero, estratega y soldado de Dios, acompáñame en la batalla de mi vida, defendiendo a mi negocio de malas lenguas, maldiciones y mentiras. San Martín Caballero, con tu voz, ayuda a esparcir el rumor de que mi negocio es lo mejor para que así lleguen más clientes a este lugar que es tuyo. Bendito y alabado seas, San Martín Caballero, sé que con tu caballo y tu espada desenvainada, podremos superar los retos y dificultades económicas y laborales que agobian mi vida en este momento. Bendito seas, Padre, por ofrecerme la ayuda de San Martín Caballero, para ser auxiliado en esta guerra invisible por la que estoy pasando. Gloria al Padre. Amén. Muchas veces en la vida de los negocios, fallamos constantemente para llegar al éxito que desean. Desafortunadamente, no contamos con todas las respuestas para poder hacer triunfar este negocio y dejamos de lado lo espiritual, concentrándonos solamente en lo físico y material, como empresario. Y después de haber tenido varias derrotas y negocios quebrados, déjame decirte que la oración va a ayudar más de lo que te imaginas. Te envío mi bendición de hermano, deseando que cualquier proyecto que tengas o vayas a emprender esté lleno de éxito y abundancia. ¡Gracias!